Hola que tal amigos de Mr. Barbas, bienvenidos nuevamente aquí a tu canal preferido Mr. Barbas Kitchen y pues en esta ocasión te voy a presentar una gama de sartenes de batería de cocina que te va a encantar Mr. Barbas las utiliza y por eso quiero compartir contigo este tipo de utensilios de sartenes para que vean las propiedades que tiene la marca Berner que ya está aquí en México y te voy a mencionar así algo, este sarten es totalmente de aluminio forjado y consta de diferentes propiedades que ustedes pueden ver este acabado como mármol, si escuchaste bien, tiene un recubrimiento de mármol y otras propiedades para que no se nos peguen los alimentos, obviamente también tiene un mando ergonómico que es el Soft Touch que la verdad es como dices es suave el tacto y tiene una especie como de piel de víbor así la verdad muy suave el tacto y tiene aplicaciones que pues obviamente aquí para que sea más elegante aplicaciones cromadas, pero lo más importante de estos sartenes también es la parte de abajo si ustedes pueden apreciar en estos sartenes tienen este difusor que es para las estufas de inducción o también puedes utilizarlo en hornillas de gas o también de eléctricas y la verdad este tipo de sartenes te va a encantar bien, que también podemos rescatar de ellos que son muy ligeros, muy ligeros para utilizarlos y la garantía también, la garantía de satisfacción también la tiene y pues que te parece si hacemos, mientras te platico más de ellos vamos a hacer un reto que vamos a utilizar un huevo y lo vamos a separar del huevo de la yema y vamos a hacer un reto para que tú lo hagas en casa con tus sartenes y te convenzas que debes de cambiar ya tu batería a este tipo de marca, de la marca Werner que ya está en todas las tiendas y departamentales importantes aquí en México ¿qué te parece si vamos al reto? ¡A darle! bien amigos, primeramente vamos a separar aquí nuestra yema de la clara para hacer el reto que te estoy diciendo de hace rato vamos a sacarle un poco y vamos a ponerlo en este dispositivo para que se separe con mucho cuidado que viene siendo la yema y la clara ¿verdad? ¿estás bien? con esto es un poco más fácil hacer esto vamos a prender aquí la abanilla para comenzar el reto ustedes pueden ver aquí no tiene nada de aceite no voy a utilizar absolutamente nada de aceite y vamos a ponerlo en una clama media hasta el menos media y medio y vamos a dejar que nuestro sarten tome un poquito de temperatura como les digo pueden utilizarlo en este tipo de hornillas en las de inducción como les mencionaba tiene esas propiedades para que nuestro sartén se caliente de manera uniforme y también en estufas así de gas como las que estás viendo aquí en las estufas también de halógeno hay diferentes tipos de estufas este sartén se va a acomodar a tus usabilidades como te digo Berner tiene diferentes estilos o gamas de sartenes esta es una de las más tranquilitas pero no quiere decir que sea de mala calidad sino que pelea con diferentes marcas que ya conoces que venden en el super y la verdad son de muy buena calidad tiene un buen calibre aquí de lo que es el aluminio forjado y pues vamos a ver que tal nos sale este reto como te digo vamos a hacer que lo hagas tú con tus sartenes si no te sale igual que Mr. Barbas pues ahora en navidad es tiempo de que cambies a unos buenos sartenes hagas una buena inversión en tu casa la verdad es estar batallando con un sartén que se le pega todo o que estamos comiéndonos ya el teflón del fondo del sartén pues eso la verdad es muy dañino y pues la verdad no es muy recomendable bien vamos a vaciar ya aquí nuestra clara de huevo y vamos a estar mendiéndolo así para que se haga uniforme todo el huevo, toda la clara porque vamos a hacer este experimento o este reto para que lo hagan en su casa con sus sartenes vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta porque si no lo vamos a comer si ustedes ven ya se está separando inmediatamente de las paredes de nuestro sartén y ahorita van a ver lo que voy a hacer con la yema como les digo es un reto que hay que hacer con nuestras sartenes a ver si es cierto que pasan la prueba vamos a quitarle esto ahí ahí está bien ahorita ya que empieza ya a coserse en su totalidad vamos a ponerla en la parte del centro de nuestra clara y vamos a hacer una especie de pliegue de dobleces y nos va a quedar un cuadrito así pequeñito y ese es el reto que nos quede igual que Mr. Barbas bien ahí está que no se nos vaya a reventar y vamos a ayudarnos con una pala si se fijan miren hasta con el dedo yo lo puedo hacer así miren no ocupo ni pala y con el otro y luego vamos a dañarlo de aquí porque está ahí está ahí se despegó para acá vean que fácil vamos a bajar un poquito vieron que fácil y no se le pegó absolutamente nada a nuestro sarten pueden ver háganlo en su casa a ver si le sale igual que Mr. Barbas vamos a voltearlo un poquito aquí para que no se nos vaya ahí está y así es como nos debe de quedar nuestro huevito ok los invito a que se metan a la página de bergner.com y lo sigan en sus redes sociales que es en Instagram aquí en México Bergner México y pues obviamente también les invito a que compren este tipo de baterías como les digo es una buena inversión muchas gracias por ver este reto ahora sí que vamos a darle a ver si cierto mándenme unos videos fotografías si le salió igual que Mr. Barbas nos vemos a la próxima adiós